¡Hey! 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 Estás en Radio Z Memoria Musical es presentado por PF Alimentos, Audio Música y Cerveza Austral Historias musicalizadas en los recuerdos de un artista Conversaciones junto a María José Llanes En Memoria Musical En Radio Z.cl Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Niño nuevo, buenas tardes ¿Estás aprovechando la lluvia? ¿Cómo estás? Sí, estoy disfrutando un poquito la lluvia Mucho frío en tu casa, ¿o no? No, fíjate, para nada Hacía más frío como en la mañana Antes de la lluvia, me parece Yo también encuentro, está exquisito Espero que todos en sus casas estén disfrutando y que estén abrigaditos de esta lluvia Aparte que va a llover, ¿va a llover toda la semana? ¿acachaste? Tenemos para rato Ah, no sabía No, 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 espérate Me salía hasta mañana Que mañana había poco probabilidad de lluvia Hoy día toda la noche, eso es Hoy día toda la noche Viernes sol Viernes como nubladito y ya sábado y domingo sol Que va a estar acuático el cielo Con eso te digo todo Sí Post lluvia, ya mañana está el lindo Bueno, con lluvia también es lindo, la verdad Siempre es lindo ¿Sabes lo bueno? ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Cómo ha estado tu semana? Bien, súper Súper, te voy a decir que lo rico de mañana Es que cuando despeje y abra un poquito el sol Se va a ver maravilloso Santiago Hace rato no lo vemos así Yo pensé Hoy, mañana se sube el cerro Pero no, po O sea, independiente de que llueva o no llueva El cerro, barro puro Un desastre La peor idea es subir el cerro Puede ser peligroso Medio peligroso Sean todos muy bienvenidos Está tomando una copita de vino, niño nuevo Yo me voy a abrir una copita de vino también Sean todos, yo estoy con agua Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Memoria Musical Hoy día es nuestro número 19, capítulo 19 Avanzamos y avanzamos en esta posta musical, niño nuevo Qué maravilla ¿Qué lo diría? Lindo programa ¿Qué lo diría? ¿Qué lo diría? Lo hacemos con harto amor Con mucho amor Voy a poner un poquito más fuerte Ahí estoy con todo el volumen Sean todos muy bienvenidos a este capítulo de Memoria Musical Donde todos los jueves yo me encuentro con algún músico O alguna música junto a Niño Nuevo Y no solo nos detenemos en hablar de sus proyectos 2021 Y sino que más que nada nos enfocamos en sus recuerdos Y como estos están musicalizados con bandas chilenas Unos músicos Un músico honra a otros tres músicos De eso se trata este programa hermoso de honrar Y yo quiero honrar a mis tres auspiciadores Primero que todo Pefe que está desde el primer día con nosotros ¿Cómo haces una parrilla? Bueno, parrillita post lluvia rico, ¿no? Rico cuando chipo Igual se puede Si tenés un techito Lo más lindo que hay Es que no, y aparte como no va a llover Si tenés la parrilla carbón Podés prenderte el carbón Y no la estáis haciendo mal a nadie No En Santiago Súper bueno Súper bueno Hashtag quédate en casa Hashtag pefealimentos.cl Dejar todo, todo Vamos con los chiles La semana pasada hice un asado Para el día de las elecciones ¿Te fue bien o no? ¿Cómo? ¿Te fue bien o no? De cuatro, ¿cuántos sacaste? Qué maravilloso el día del domingo Yo saqué uno Un voto ¿Te sacaste uno? De los cuatro, uno Yo creo que uno yo también Sí Sí, mi constituyente ganó Por lo menos Ah, sí, arrastrado, arrastrado Súperito, arrastrado Pero no logramos No, acá fue imposible Acá ganó la Cubillos Somos del mismo distrito entonces Ah Nada pues, pero mi constituyente Mi, mi Pato Fernández Alcanzó que era mi Mi candidato Sí, no Y entró así ¿Destrito 11? ¿Tú? No, pues tú no eres ¿Sí? ¿Bitacura? ¿Bitacura? Ah, sí Estoy inscrita ahí No vivo en Bitacura Estoy inscrita ahí Ya, ya Bueno Pero Claro, Cubillo Ándale Nada que hacer Ahí nomás Pero bueno No vamos a hablar de política el día de hoy Bueno, pero sí quería Lo que estaba comentando Es que sí El día domingo Con los mismos cuatro que nos vemos Desde siempre Desde que nos encerraron Nos juntamos en mi casa Con el computador Ahí Y parrillí Y parrillamos Porque más encima hubo calorcito Entonces salieron los choripanes Salieron los salame ahumado Toda la cosita rica Así que muchas gracias PF Fantástico PF Me encanta También quiero agradecerle Obviamente Caustral Con su cerveza nacional De puntarenas La mía Calafate Por supuesto La favorita Aunque la Patagonia También es una de mis favoritas Y a ti te gusta la Lyre La Lyre La rubiacita Te gustan las rubias Me encantan En cerveza Me encantan En cerveza Ah, y si no ¿Te gusta más la morena? Sí Ay, pero espérate Yo no he visto tu whatsapp Lo he visto Pero no recuerdo ahora Sí Porque estás con alguien Ahí en tu niño nuevo Espérate La veo rubia Veo que es rubia tu mujer Coincidencias de la vida Se ríe solo Y mi tercer auspiciador Audio música Me voy a detener En leer algunas cosas De audio música Porque me llegaron Como unas promociones Que sería bueno Como comentar Y para no equivocarme Voy a decir Tal cual son Primero que todo Es que obviamente Por audiomusica.com Puedes encontrar Todo lo que tú quieras Y cosas entretenidas Por ejemplo Hasta el 25 de mayo O sea, ahora ya Mañana es 21 25 de descuento 25% de descuento Cáchate Hasta el 25 de mayo Seleccionen productos De distintas categorías 25% de descuento Después Bueno, obviamente Puedes encontrar Buena selección De micrófonos Cables Especial Sinterizadores De primer nivel De las marcas Mundialmente conocidas Como Roland y Korg Más información En audiomusica.com Así que PF Las chelitas austral Y todo lo que es Music Audio Música Muchas gracias Por bendecir Y auspiciar Este programa Maravilloso Llamado Memoria Musical Mi invitado de hoy Para que no nos detengamos más Me encanta Mi invitado de hoy Porque él Lo conozco o no lo conozco Nos hemos topado Un montón de veces Porque él es músico Y es actor Y nos tocó trabajar Al mismo tiempo En Francia Pero nunca yo O sea, al parecer Estuvimos muchas veces juntos Pero yo no me acuerdo No me acuerdo de él Físicamente Así que fue muy divertido Darnos cuenta Que sí habíamos estado Compartiendo en un montón De festivales Y en un montón De carrete Así que entretenido Verlo por la pantalla Y conocernos Él Es músico Y también es actor Desde el año 2003 Que forma parte De la banda Kilapayun ¿No haces Kilapayun Niño nuevo? Me imagino que sí Por cierto que sí Kilapayun Obviamente todos sabemos Que el gran Willy Odo Quien era parte De la banda Desde sus inicios Murió de una manera Muy trágica El año 91 Y en el 2003 Su hijo Ismael Odo Mi invitado de hoy Pasó a formar parte De la banda Kilapayun Él además Ha colaborado Con otros músicos Como Manuel García Como Angel Parra Como Álvaro Enríquez Y desde el 2011 Que empezó su carrera De solista Tiene dos discos Uno que se llama Banda Número Uno S.O.M.O. El número dos Y en el 2018 Hizo un trabajo De teatro música Que se llama Willy Odo El exilio en la voz Obviamente dedicado A su padre Y a partir de ese trabajo Que hizo el 2018 El 2019 Optó por lanzar Su nuevo disco De las cuales Solamente dos canciones Ha lanzado por Spotify Me imagino Que ahí nos va a contar El por qué Las está lanzando Tan de a poco Pero hay dos canciones Que pertenecen Al último disco Del 2019 Llamado Canciones con mi viejo Que viene a propósito Del trabajo que hizo El 2018 Con Willy Odo El exilio en la voz Vamos a presentar Al talentosísimo Ismael Odo Yo sé que está entrando Por ahí Y vamos un poco a saber Sobre sus recuerdos musicales Y también sobre todo Esto que hemos conversado Sobre él Hola Ismael ¿Estás por ahí? Ahí está entrando Está entrando Está conectando Sí Ismael Hola Hola ¿Cómo estás? Súper bien Y tú y ustedes New Boy Te presento Rodrigo Moya Nuestro ángel Y Dios A esta altura Nuestro Dios De los capítulos De Memoria Musical Que no está encargado De todo Para que esto funcione A la perfección ¿Tú dónde estás? En tu casa ¿Por qué? Buenas banderas Sí Es que Habemos varios De cumpleaños Este mes Entonces Que han Claro Total Para Aquí en cumpleaños Durante el mes Entonces Para no sacar los globos Digamos No dejamos las banderas Tal cual Todos los años Oye ¿Y qué día estás de cumpleaños? El 2 de mayo ¿Eres Tauro? Así es Grande los Tauros Un saludo para todos los Tauros Todos los capítulos Digo lo mismo Un saludo para todos los Que me mentira ¿Qué tal Ismael? Le contaba Al niño nuevo Y a la gente Que nosotros Como que nos conocíamos Y no nos conocíamos Que habíamos estado Muchas veces En Francia Girando Por los mismos Festivales Tal cual Recién computé Que habíamos estado Hasta en casas En carretes Juntos Sí Tal cual Increíble eso Sí Buenísimo ¿Cómo estáis? Súper bien Me acordaba De esa función Del 2006 De junio Debe haber sido ¿No? Junio del 2006 Mirando francés En ¿En el impacto De la bilet? En la bilet En la función De ustedes De la gran reineta Sí Y nosotros Fuimos Me acuerdo Con Fuimos a ver A Nico Botinelli Que vivía En ese momento Y éramos súper Bueno Seguimos siéndolo Pero en esa época Era un súper Mega compadre En Nico Y lo fuimos a ver Y después fuimos A Nos fuimos A la casa De Cristo Carvajal Que vivía Al sur de París Y Y ahí Yo también estaba Estaba ahí Carteando con ustedes Pero no me acuerdo Compañía Es que no me acuerdo Imagínate que para nosotros Tú vivías allá Para nosotros Aparte que yo era Yo tenía 23 años Era un pollo Y Y Como que era Demasiada información Demasiada gente nueva Muchas compañías de teatro Primera vez que yo viajaba Haciendo teatro Era como Demasiados los estímulos Que grandes recuerdos Me acuerdo Haberte visto No a ti particularmente Me acuerdo haber visto A la compañía Teatro del silencio Con Mauricio Celedón Donde tú estabas ahí Actuando Y yo no lo podía creer Lo sé Qué pena Eso Espérate En esa También en ese mismo Elenco Estaba la Paula Van Ríke ¿No? Sí Muy amiga mía Sí Gran amiga mía Sí Sí Sí, bacán El mundo es un pañuelo Increíble La Paula La Paula fue compañera mía O fuimos compañeros Más bien En La Mancha Cuando estudiamos Hace veintitantos años Y con el Cristóbal Era el compañero de Cristóbal Entonces El Cristóbal Un curso más arriba Pero en el fondo Éramos compañeros de escuela Entonces Estábamos Siempre muy vinculados Y además Compartíamos La música Tú siempre fuiste O sea Obviamente Los referentes Eran demasiado directos De tu padre Pero ¿Tú estudiaste música? ¿O estudiaste solo teatro? Y después te fuiste a la música ¿Cómo? No Estudié música primero De hecho Como saliendo Sí Estudié en la SCD Lo que después fue el ARCIS En la escuela de la SCD Y Y después me fui para el teatro No terminé Como Hice tres años de música Y después me fui al teatro Hice Los dos años de La Mancha Y después me fui a Francia Claro ¿Y cómo entraste al Teatro El Silencio? Presenté Así Presenté mi música Como Viajé a Francia Después de De terminar La Mancha Y fui a hacer un viaje De reconocimiento Como a reencontrarme Con Francia Porque nací en Francia Sí Entonces Era como El regreso Después de La época al exilio Pero solo O más bien En pareja Porque estaba con Con mi expareja En ese momento Y el proyecto Era irse juntos A vivir allá Y Y hacer experiencia En Francia Ese era el proyecto Y lo cumplimos De hecho Lisette La mamá de Lucas De mi hijo mayor Estuvo en el Guayal de Luix Un año después Que Hubiéramos llegado Yo ya estaba en el silencio Y Pero El vínculo Con el Teatro El Silencio Remonta A Treinta años atrás Cuando Estaba Mauricio C. León Junto con toda la tropa Y todo ese elenco Estaba montando Mala sangre ¿Cuál es el que hubinea? Exactamente Y mi viejo Que bacán Puros Puros Amorcitos Que tengo Puros amigos Que amo Que buena Y mi viejo Willy Odo Era director de cultura De la municipalidad De Santiago En ese momento Claro Y Y se conocieron En ese momento En esa misma época Con Con Mauricio Mauricio le fue a golpear La puerta A pedir ayuda No había muchos recursos Pero mi viejo Se vieron Y se enamoraron Y se pusieron A trabajar juntos Y Mi viejo Los puso En todas las actividades En las que Además Era todo Súper Renaciente Y todos los espacios públicos Se estaban volviendo a tomar Y mi viejo Era de esa De esa política ¿No? Como de De recuperar Eso Los espacios públicos Y Y devolverle la cultura A la gente Que hace la cultura Que es la misma gente Que habita La comuna Claro Entonces Fue súper Fue súper fuerte Y muy intenso Y Y muy Y Y como de mucho cultivo De la amistad Haciendo Y creando El arte Entonces Ahí se cruzaron Un montón Montones De De caminos Y de hilos Preciosos Que Que Hasta el día de hoy Siguen De cierta forma Como Muy fuertes Con Mauricio Celeón Y con todo El equipo Del Teatro Silencio Muy muy fuerte La gente Que no conoce El Teatro del Silencio Por favor Metas a Youtube Después A descubrir un poco Ese mundo Porque es una maravilla Sí Es una maravilla Yo Tuve la suerte De ver Varias obras Y también El último trabajo Que hicieron Yo no sé si tú estabas Ya hace poco En Matucana 100 Creo que fue ¿Dónde fue? No Ya no estaba Ya no estaba Claro Yo estuve Entre el 99 Y el 2006 ¿Cualquier año? Entre el 99 Y el 2006 Claro Sí Y el 2003 ¿Cómo fue la invitación De la banda De tu padre Que te haya dicho Oye vente con nosotros De Ersi Una cosa muy maravillosa Increíble Fue increíble Porque Algún te lo esperabas Y era algo Como que tú sabías Que en algún momento Se iba a dar Jamás Jamás Es algo impensable Sobre todo Porque Como que Todo como que Se confabuló Negativamente Para que las cosas Llegaran Llegaran a un punto En que El grupo Necesitara Como reformular Su 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 camino Y decir Mira Sabéis que en realidad La esencia es esta Y para Y esta esencia Está hecha Por ciertos Integrantes Que no están Y tenemos que Rejuntarnos Y Reformular En el fondo El grupo Y así se hizo Desde el 2003 En adelante Y ahí fue que me invitan Me dicen Bueno Si no está tu papá Pero Eres músico Y podrías estar tú Y sería genial Que estuvieras Y Claro Efectivamente La mejor constelación Que podía ser En tu vida Encuentro yo Como Integrar Kilebayun Claro Buscar el lugar De tu padre Una bendición Es que Es curioso Como lo dices Porque Yo también Lo formulaba Así Pero Pero finalmente Ocupé mi propio lugar No el lugar De mi padre Que fue también Un trabajo Que tuvo que Operar Durante No sé Unos 3 4 años De adaptación Finalmente Para Para entender Que yo no Estaba obligado En el fondo Como a A cumplir Con Con el Deber ser Willy o dos Sino que Simplemente ser Ismael Con mis Propios Valores Y defectos Y Y Persona Y Cumplir con eso En realidad Y Pero todos Lo hemos entendido Así Afortunadamente También Y ha sido Un viaje Maravilloso Que buena Del que Perdona ¿Qué? Del que estoy Súper agradecido Si Si ¿Cuántos son? En total Somos 11 ¿Y de los Originales? Menos 4 7 Ya O sea En el fondo Originales De los De la Antigua época Alquilapayún Hasta el año 80 y Tanto Son 7 Qué maravilla Qué gran Panta Y lo más importante Es que está Eduardo Carrasco Que es el Director Y Uno de los Fundadores Y uno de los fundadores Entonces No No Si está Él Es que Ahí está La esencia Del conjunto También Qué bonito Qué bonito Oye Y a propósito De eso Vamos a revisar Primero que todo El El exilio En la voz Este trabajo Que ya conté Después tú vas a revisar Esto cuando te van Del link En YouTube Donde yo conté Que Claro Aparte de tener Dos discos El 2018 Existe este trabajo El exilio En la voz Y que a propósito De ese trabajo Tú creaste Este nuevo disco El 2019 Que están Estas dos canciones Lanzadas en Spotify Que todavía no está El disco completo Pero cuéntanos Un poco De este trabajo Del exilio En la voz Que está Está buenísimo Cuéntanos un poco De qué se trata Lo que pasa Es que Hubo Como toda una Una necesidad En mí Que a partir También De las circunstancias De la muerte De mi viejo Mi viejo Lo asesinaron Sí En circunstancias Que nunca se Se dilucidaron Totalmente Y eso De cierta forma Como que Provocó en mí La necesidad Como de De establecer Una justicia En lo que significaba La vida De mi viejo De 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 intentar Como de Decir Mira Sabí que mi viejo No fue solamente Un poncho negro Por una parte Tampoco Corresponde Porque su muerte Es muy distinta Y es diametralmente Opuesta a su vida Entonces eso Es lo que yo quería Como de cierta manera Como transcribir A través de un documental Nunca lo logré Nunca conseguí El financiamiento Y fue en ese momento Que pensé Quizás Tenga que contar Más de viva voz Y como pararme En un escenario A contar esto Y Y configurar Un espectáculo Que sea Medio móvil Que tenga un pie Puesto en el teatro Tanto como en la música Tanto como En lo documental Tanto como En lo Objetual También Y ahí Me armé De un equipo Maravilloso De personas Que me ayudaron A configurar Este objeto Finalmente Raro Extraño Y que Y con el cual Junto con todo este equipo La Maca Simonetti Ay que linda Martín Erazo Jorge Fortunes El Maximiliano Corbalán Picheyra El Eduardo Jiménez Un amigo también Con el que Levantamos Este proyecto Alrededor de Willy Godó El exilio En la voz Con grabaciones De la época El exilio En la que se escucha Mi papá hablar En la que Se descubre el personaje En la que también Aparece mi madre Ryan Mendes En fin En la que cuento Cuál es Cómo fue Cómo era también Nuestra vida en Colombia Las distintas etapas Del exilio Cómo se instala esto Cómo se vive Cómo yo lo vivía Cómo Y al mismo tiempo Contado desde la voz De mi padre Para nuestros familiares Que vivían en Venezuela Mi tía Vero Con toda su familia Mis primos Mi tío Jimmy Y mis familiares Aquí en Chile Mis abuelos Mi tía Jimena Mi prima En fin Todas las Es una especie Como de recuperación Enorme Familiar Pero que De una época Y de Un fenómeno Que afectó A muchas Familias En Chile ¿No? El exilio Y el retorno Son Es algo Que finalmente Que ha instalado Es parte de tu identidad Y de eso Finalmente Es de lo que habla La obra Es de esa identidad Cruzada por Todas estas Estas experiencias Estas vivencias Esta Biculturalidad Pero también Por El sueño Que nunca Se cumplió ¿No? Y por Y por Esta Este ideal ¿No? Aquí Tú vienes De un país En el que Un ideal Fue truncado Por lo tanto Cuando tú Regreses Quizás Con quien Nos vayamos A encontrar Pero en todo Caso Eso queda En la cabeza De un niño Y de muchos Y de muchas Retornados Y retornadas ¿No? Como Y es parte De la herida ¿No? O de una Cogera En todo caso Importante Y de eso Quería hablar Y de eso Se trataba ¿Dónde se puede Ver ese documental? No No es un documental Finalmente Fue una obra De teatro Que presentamos En el GAM En el Museo De la Memoria Y Ah, me confundí Perdona Que como hablaste La maca Simonetti Ah, se terminó Siendo documental Ya, me enredé yo No Era Tenía Un sentido documental Pero finalmente Fue una obra De teatro ¿Me entiendes? Y lo presentamos En todos esos lugares Presencialmente Con Guitarra Lupera Ay, que no lo habéis visto Qué pena no haberme enterado Vamos De hecho Hicimos una versión Gracias a los fondos de emergencia Afortunadamente Corrió la lista espera Y Y pudimos Hacer una versión Online De este concierto Que se llamó La Memoria Confinada Y que presentamos A través de las redes De GAM Y luego a través de Las redes de El Centro Cultural Locrado Y Hay un par de archivos Que te mandé de eso Y esto fue dirigido Por Martín Erazo Director de la pato gallina Para los que no saben Y bueno Con todo Con Prácticamente Con el mismo equipo Con el que trabajamos Para El Exilio en la Voz Nuestro cual también Somos vivos De nombrar Al Panto Salamanca En la iluminación Así que de eso De eso se trata El Exilio en la Voz Y Y Y pues bien Como te decía También hay un brazo musical De aquello A partir de las grabaciones Hecha en cassette Súper En Como se dice Caseramente De mi viejo Agarrando la guitarra Cantando Para La familia Poniendo un disco De De Gardel O De tango De samba argentina Y cantando Sobre Sobre eso Entonando De hecho tenemos Una cosita Aprovechemos de revisar Una cosa muy cortita Por el tiempo De tu papá En un programa No tengo idea Que programa era Alguien del público Se parece como Julio Cortázar Muy divertido Que lo vi Y dije Julio Cortázar No se parece Es Julio No te puedo creer Si Si Es un programa En francés Que se llama Alguien del chiquier Que era un programa Súper Súper Importante Y antiguo Por favor Escuchemos la voz De tu papá Que no puede más No yo dije Julio Cortázar Igual a Julio Cortázar Dije yo Mira Julio Cortázar La zorra Arrancha tu papá Que lindo Lástima Bandoneón Mi corazón Es uno de mis técnicos favoritos Es mael La quisiera La quisiera Lo amo Es mael Me lleva Hacia el hondo Bajo fondo Donde el barro Se subleva Ya sé No me digas Tenés razón La vida es una herida Absurda Y es todo Todo tan fugaz Que es una curva Nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena No ves la pena Que me herido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Que es un retazo Del olvido Yo sé que te lastimo Yo sé que me hace daño Llorarte mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla Bandoneón Buscando en un licor Que aturda La curva Que al final Termine la función Corriéndole un pelón Al corazón Emocionante, ¿no? Sí Tremendo Mi viejo es tremendo Es tremendo, sí Qué maravilla Bonito recuerdo Hablando de recuerdos Y antes de contarte Que cuando nos vayamos Como a la pausa comercial Vamos a ver tu video De Gracias Roger Waters Lo que me mandaste Y obviamente Antes de eso Me vas a contar Un poco sobre eso Pero para No atrasarnos tanto Vámonos con primero Dos recuerdos Y ahí pasamos a hablar De Gracias Roger Waters Ningún problema Que obviamente Son recuerdos tuyos Así que estaríamos hablando De ti Seguimos hablando De Inma de los dos Vámonos con el primer recuerdo Que elegiste Que se llama Pájaros de fuego De los tres Maravilloso Qué gran canción Eligen mucho Los tres en general ¿Por qué elegiste? Pero esta canción No la habían elegido ¿Por qué la elegiste? Porque Creo que Es una de las canciones Que Más me Marcó Cuando En la época En que llegué a Chile Que no es de la primera época Porque esto Debe ser del 90 O 91 Y Y creo que Como que se me Se me grabó Ese tema Sin que Fuera En ese momento Fan de los tres Esa canción Particularmente A mí Como que Me Me marcó Mucho Así Muy inconscientemente Y Hace unos años atrás Cuando Nos conocimos Con Álvaro Se lo dije ¿Has colaborado Con él? ¿Has tocado con él? Claro Él me dijo Bueno Qué increíble Porque además Elegimos esta canción En Quilapayún Para montarla Y tenemos una versión Que siempre cantamos Nuestros conciertos De Pájaros de Fuego ¡Qué buena! Y Y él Nos decía Que Que Fue su Creo que es su primera canción Creo que fue la primera canción Que hizo De Pea Paz Digamos Es su primer tema En la vida ¡Guau! ¡Qué buen dato! Y Y Pucha Fue Es una hermosa Eso Una hermosa coincidencia A ver como Sin saber nada Y Como Encontrarnos con esa Con esa Coincidencia ¿No? La raja Qué bueno Sí Así que ¿En qué disco está esta canción? ¿En el primero? Sí Tremendo tema Tremendo Y Después Los Bueno Y la primera vez que los vi en vivo Fue En Agosto del 91 Que De haber tenido No sé 16 años Y vino No sé si fue Para Vino Rafael Alberti Ponte tú A Santiago O no sé si fue el mismo Arzó O Rafael Alberti Y mi viejo Organizó Hizo un Un espectáculo Homenaje Bueno Bueno Está el Tacho Silencio Estaba Estaba Ángel Parra También de paso Y mi viejo Aprovechó De que cantara En el concierto Homenaje al Alberti Y Estaba Y los tres Estaban empezando Recién A verse En los escenarios De Santiago Al menos Y ahí Empiezan con Somos tontos No besados Y dentro Dentro del repertorio Estaban Pájaros de fuego Y eso también Fue Muy Marcador Importante Grande los tres Sí Gigante Gigante Sí Segundo recuerdo Don Queridísimo Ismael Odo Me encanta La que elegiste Porque también La tocas Con Quilapayun Yo tengo una duda ¿Es de Víctor Jara O es de Quilapayun Plegaria Un Labrador No es de Víctor Es de Víctor Pero Quilapayun La toca un montón Lo que pasa es que Y la tocaron juntos Exacto Víctor Jara Quiso montar La Plegaria Un Labrador Para El primer festival De la nueva canción Chilena El año 69 Yo tengo el compa Que antigo Y antes Tu el casete ¿Ya? ¿Y? Y Y Y Y Y Y al Quilapayun Tenía algunos ¿Cómo se llama? Detractores Y Y provocaba mucha resistencia En los En los medios Radiales Entonces Quedaron fuera El festival Y no podían concursar Entonces Víctor Que era el director Del conjunto En ese momento Encontró Una manera De que Estuvieran Y fueran parte Del festival Y montó La canción Junto con Junto con el Quila Y pensando en que El Quila Lo Lo acompañara Y Y arreglaron la canción Para que El Quila Estuviera Presente Y así fue Como se presentaron Y ganaron En un empate En un empate con Otro artista El festival De la nueva canción Chilena Primero Con La plegaria Un labrador Esa es la historia Que buena historia No me la sabía Si Tremendo Y después Por supuesto Que la plegaria Ha sido La O sea Desde Hace muchos años La La carta Presentación De los conciertos Es La plegaria Un labrador Es Es el manifiesto Homenaje Para Con Víctor Jara O sea Así abre el concierto Siempre Hagamos lo que hagamos La plegaria Un labrador Es primero Cuando hacemos Sí Así es Ah Por supuesto La cantidad de recuerdos Que tenés con esta canción Sí Partiendo por Cada vez que piso Ahí el escenario Sí Absolutamente Sí Es muy fuerte A ponerse el poncho Es una cosa Siempre muy fuerte Pese a que La Hay mucha carga histórica Y 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 Tú eres actriz, saber pasar de una emoción a la otra sin forzosamente llevarlo como un luto permanente, ¿no? Porque también es parte del desafío y es parte también de dentro de los, ¿cómo se llama? De las líneas que define Alquilapayuna, es eso también. Es como saber y devolverle el sentido al propio canto, no porque solamente se inscriba dentro de una lucha en particular y dentro de una coyuntura particular y precisa, sino que también porque cantamos, porque cantan los pájaros y porque simplemente necesitamos cantar y necesitamos comunicar, sea lo que sea. Amén. Que así sea. Ismael, vamos a irnos al primer, como siempre digo el primer corte, Rodrigo Newboy, pero siempre me equivoco porque hay solo un corte. Sí, solo es un corte. Y yo 19 capítulos y se nos vamos a nuestro primer corte. Pero antes de irnos viendo, gracias Roger Waters, cuéntanos un poco de por qué esta canción, de partida de qué se trata de Roger Waters, me imagino, ¿no? Sí, con Eduardo Carrasco, que es el autor de la canción, tenemos una relación de, bueno, el medio nacer, pero después con nuestro calor del trabajo con Esquila en el que la creación y la producción y la imaginación del sonido y de las ideas nos ha acercado mucho a tal punto que cuando decido, ¿no?, como armar un camino en solitario, no es sin el Eduardo. O sea, cuento con toda su poesía, finalmente, y hacemos un trabajo mancomunado de a ver qué es lo que necesito y mira, tengo esta canción o mira, tengo este texto, pensé en ti, esto lo podrías cantar tú, solo, esto es para aquí, en fin. Y dentro de esa misma lógica, y dado los últimos acontecimientos, y justo después de la revuelta del octubre del 2019, Eduardo escribe este texto a partir de el video de Roger Waters tocando la cacerola, luego cantando el derecho a vivir en paz a propósito de lo mismo. En solidaridad con todos los estudiantes, el pueblo de Chile que bajó a las calles, que se tomó las calles a reclamar por su dignidad y a exigir mayores derechos, mayores espacios, reconocimiento simple y sencillo, consideración, amor. Y es, en el fondo, es como un gesto de agradecimiento a ese gesto solidario absolutamente desinteresado y que no tenía por qué haber hecho. Y esa es la razón por la cual finalmente Eduardo escribe este rap. Y le puse música, y lo que produjimos con el Mati Estudillo, y se sumaron en plena pandemia, y cada uno fue en su casa el Danilo Onoso, Caíto Venega, el Martín Benavides, todos ellos, ¿no? Pablo y la Vaca, Camilo Salinas, también, que me apoyaron, Jorge Fortuna, que también me apoyó junto con Simón Ibarra. En fin, puros amigos y comparsas que siempre están cerca, en Michas Celis, también. Porque finalmente, quizás, los trabajos, a pesar de que salga Ismael Odo, son hechos en equipo, finalmente. Por supuesto. Trabajamos en colectivo. Trabajamos en colectivo y quizás la voluntad que lo lleve adelante es una, pero la que lo realiza, no. La que lo realiza es precisamente este colectivo que pone oreja, tensión y interpreta, también, entendiendo por dónde va el rollo, ¿no? Entendiendo por qué... Desde su lugar, desde su arte. Sí, desde su propio instrumento. Claro, tal cual. Así que... Vámonos revisándolo, vamos a revisarlo ahora, y volvemos en unos minutos más. Vamos a ver... ¡Salud! Yo... Ahora voy, ahora voy con la copita de vino. Nos vemos en cuatro minutos más. Soledad es nuestra hermandad de gran humanidad. Por eso cuando vemos tu imagen hace un año, caseroleando lejos, sentado en un escaño. En la vieja Inglaterra, esa chica de la tierra te ganas un puesto en nuestro corazón. Qué bonito tu gesto, nosotros desde Chile con tu caceroleo. Nos sentimos en el mundo respaldados. Lo veo, es eso lo que creo, a parar el saqueo y a vivir con tu ayuda lo bonito y lo feo. Te digo amigo inglés, tal vez tú no lo ves, pero el pueblo chileno, aunque no diga yes, agradece tu gesto al derecho y al revés. Te pasaste weón, te pasaste weón, te pasaste weón, te pasaste weón. Qué bonito tu gesto, te pasaste weón. En ese mes estado, luchando todo el mes. En Chile no hay salud, hay solo pagarés. Por eso es que en la calle está nuestra ciudad, luchando porque el pueblo tenga más igualdad. Porque mejore pronto nuestra mala educación y la jubilación. Porque no haya más abusos, porque el pago no robe ni se lleve el dinero el milico ladrón. Que la última palabra en nuestra nación no la de la policía, no la luma el guanaco, la bomba, la grimoquena. Es que nos tiran los pacos y que a gritar como barracos. Porque lo que queremos es salir adelante, es que el señor tú se aguantes, que nos hace arrumatos. No se funda en un rincón cuando nos echa el saco sin ninguna explicación. Te pasaste weón, te pasaste weón, te pasaste weón, te pasaste weón, te pasaste weón. Qué bonito tu gesto, te pasaste weón. Eso es lo que se siente, eso es lo que se siente, eso es lo que se siente. Eso es lo que se siente en la gran avenida donde el pueblo se junta arriesgando la vida. Gritando dignidad para que haya cabida de todos en la mesa y no sean unos pocos comiendo a la francesa. Mientras la mayoría se come lo mojo, te mire y no te toco. Así es el de arriba gritando como un lazo y viene un frescolín a predicar el bien. Y después eres el que dan ante con el botín. Es eso el que rabia, que tenga tanta labia, el que caña a la gente con cara de inocente. Y hasta le dan el voto, lo eligen presidente. Porque el pueblo es ingenuo y cree en la palabra que pareciera sabia, pero sin consistente. Que bueno ver a un gringo que es verdadero amigo, que se muestra contigo como un gran compañero. Que además es estrella en el planeta entero y que cacerolea con peros convicción. Porque también su pecho siente las injusticias. El pueblo te agradece tu honesta reacción. Qué bonito tu gesto, te pasaste weón. Imagina una cerveza nacida en el fin del mundo. Que gracias a su origen, su gente y sus tradiciones tiene un sabor único. Una cerveza hecha en puntarenas con las aguas más puras y la riqueza de los frutos del sur. Con el auténtico sabor de la Patagonia. Porque solo un lugar único es capaz de crear una cerveza única. Cerveza Austral. El sabor de la Patagonia. En Audio Música encontrarás lo mejor y los más variados instrumentos musicales para hacer explotar tu talento y el audio de mayor calidad para que tu pasión por la música la lleves a otros niveles. Guitarras, bajo, teclado. A que lo tuyo es la electrónica, los mejores sistemas de DJ. A que no tocas ni el timbre, pero adoras la música más que cualquier cosa. Sistema de audio, parlantes y amplificación, los mejores y a tu alcance. Visítanos en nuestras distintas tiendas físicas que tenemos en el país. Pero en pandemia, revisa absolutamente todo nuestro catálogo y todo lo que necesites en nuestro sitio audiomusica.com Audio Música, la tienda de instrumentos musicales y audio pro más grande del país. Una pizza, hamburguesas o un rico picoteo, no importa lo que decidas porque con PF Alimentos puedes tener las más ricas comidas para disfrutar. Y recuerda, si puedes, quédate en casa. Juntos saldremos adelante. PF Alimentos, le damos sabor a tu vida. Así te recibimos. Qué linda guitarra la que suena ahí. ¿Eso la tocaste tú? Sí, y acompañado por otro gran, 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 gran amigo con el que he trabajado y con el que hemos arreglado muchísimas canciones en esta clave folclórica que es Raúl Céspedes. Me encantó esta canción. ¿Te gustó? Sí, mucho, 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 mucho. Imagínate, yo tengo que sapearte entero, así como que ayer estuve escuchando todas las canciones para saber cuál ponía primero, cuál. Y esta de mis favoritas, quiero decírtelo. Sí, me gusta mucho. Bueno, por mi viejo, esta creo que data, incluso esta grabación original, es como de antes del golpe. El Pasto Verde, para la gente que nos está escuchando y quiere saber cuál es la canción de la que estamos hablando, se llama La Pasto Verde. La Pasto Verde, que es un personaje femenino en la época de la más afamada conquista en Argentina, que era una mujer que trabajaba en los campamentos de los soldados. Es preciosa, muy bella esta samba. Y la cantaba Cafrune, Jorge Cafrune, y de ahí la aprendió mi viejo. Ah, qué bueno. Vámonos con nuestro tercer recuerdo, Ismael. Porque es que te tengo que guardar una sorpresa, entonces quiero alcanzar. Alcanzar. Vamos con nuestro tercer recuerdo. La pena vuela. Sí. ¿Por qué elegiste esa canción? Cuéntanos. Porque, por dos razones importantes. La primera, Manuel es un amigo. También es de los grandes, grandes amigos en la guitarra, en el canto. Solidario, sensible. Y cuando... En el fondo, ¿por qué la elegí? Porque de todas las canciones, digamos, que canta y que se conocen de Manuel, que son muchísimas, estas, particularmente, a mí siempre me ha movido, porque está asociada a mi regreso a Chile, el 2007. Y dentro, y él había sacado su primero y segundo discos muy cerca, los dos, el Pánico y Témpera. Mandemosle una foto al tiro, espérate. Ahí. Saluda, saluda, Ismael. Mira, el venido. Niño nuevo, se la va a mandar a Manuel. Ahí. Ah, pero justo no salió a él, espérate. Ahí, ahí. No, no. Eh. Se la va a mandar al tiro. Y él, y bueno, el flaco troncoso, el productor, nos juntó un poco así como de manera hiper intuitiva en un concierto que se llamaba Canto por Chile. Homenaje a tres grandes valores artísticos, que son Violeta Parra, Gabriela Mistral, no, era la Gabriela, era Pato Mans, la Violeta y Víctor Jara. Y eran canciones de ellos tres, digamos, de estos tres grandes artistas, pero con orquesta. Y con solistas, cantantes, intérpretes de nuestro gran, de toda la gran canción popular de Chile. Y me invitaron y nos invitaron a cantar juntos con Manuel, El Aparecido. Y ahí. Ay, me encanta. Echamos de hacer súper buenas migas, ya nos conocíamos, nos habíamos conocido en los recitales que hicimos el primer Intimas Kila, el concierto Intimán histórico con Kila Bayún, el 2004, en el estadio Víctor Jara. Y había bandas invitadas, dentro de las cuales, por supuesto, estaba Chancho en Piedra, Los Bunkers, y estaba Mecánica Popular. Y Manuel era el vocalista de Mecánica Popular y cantó Larado y fue, cantó con Carlos, que es el tenor del grupo. Entonces fue ya ahí, en esa época, ya nos conocimos e hicimos Buena Onda. Pero después de esa Buena Onda se prolongó e incluso se profundizó y hasta el día de hoy nos seguimos recontra colaborando el uno al otro y mantenemos un diálogo permanente. Te voy a mandar el link del programa porque estuvo tan, ¿sí o no, Niño Nuevo? Estuvo tan bonito ese capítulo en particular. Muy, 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 muy. Y lo voy a ver. Muy bonito. Sí, es que él... Sí, es total. Perdón, ¿qué quería decir, Niño Nuevo? Te interrumpí. No, no, te digo que es muy bonito el capítulo con Manuel García. Estuvo muy bueno. Vale la pena revisarlo. Sí, está. Lo haré. Y La Pena Vuela es de mis canciones preferidas. Como de esas canciones que no hizo ni un esfuerzo para componer, se nota. Qué lindo. Sí, yo soy muy fan de Manuel García. Estaba muy emocionada ese día. Estuve toda esa semana muy emocionada. Estaba como... Gran maestro encuentro yo. Sí, así es. Gran maestro, gran músico, gran persona. Aparte, quedamos vinculados para siempre. Desde el programa que quedamos vinculados con Manuel. Así que ya lo considero un amigo. Muy lindo lo que salimos. Sí, muy bacán. Primero, antes de pasar como a estos regalitos que te tengo. Qué buena la canción como... Muchas gracias, huevón. ¿Cómo era? Te pasaste, huevón. Y yo no estaba cagada en la risa. Pero es que fue una sorpresa con los dos. El coro está genial. Este, huevón. ¿Qué son de esos coros que no se te olvidan, po? No, po. ¿Cómo puedo expresar de una manera mejor? Te pasaste, huevón. Te pasaste. ¿Qué se pasó, guapo? Estamos tratando de hacérsela llegar. Que es lo que más queremos. Para... Darle las gracias. Qué buena, bacán. De primera vez. Pueden... Yo creo que puede llegar fácilmente a sus manos. A sus oídos. Sí, sí, sí. En el contacto. Sí. Y bueno, bueno. Ahí nos tenés que contar qué dice al respecto. Por supuesto. Nada más que te diga gracias. Gracias, huevón. Así, en gringo. Capaz. Gracias, huevón. No, no, no. Gracias a ti, huevón. Gracias a ti, huevón. Muy posible que eso ocurra así. Sí, pues. Buena idea. Buena canción. Buen rap. Sí, bueno. En realidad, todo eso surge, como les contaba, como de la mano de Eduardo. Es Eduardo el que hizo ese texto y que visibilizó eso y que decidió bajar ese agradecimiento y convertirlo también en la descripción de lo que está pasando en Chile desde octubre del 2019. Es como, en eso hemos estado y todavía no nos escuchan y eso es lo que ocurre en Chile y sigue ocurriendo, lamentablemente, ¿no? Y, por lo tanto, es fantástico que tú, no teniendo absolutamente ninguna necesidad, te des el tiempo y solidarices comprendiendo absolutamente lo que está pasando. Claro. Y tú, habiendo cantado en tu vida lo que has cantado y habiendo pensado también álbumes de ese tenor. Paréntesis, ahora paréntesis mío, doméstico. Listo. Imael, te tengo unas sorpresas porque ya estamos como a punto de terminar, entonces no quiero dejar de que suceda este momento. Vamos, niño nuevo, el segundo primero, ¿cachaste? ¿Sí? Ya. El segundo primero. Va, va. Hola, primo. Un beso gigante. Quiero aprovechar esta oportunidad para decirte puras cosas que tú ya sabes, pero que nunca está de más decirlas y reiterarlas. Y es que te amo, es que amo que seamos lo que somos, amo nuestra familia, amo lo que nos hemos convertido, amo que estemos cerca. Y que nos echo de menos, nos echo de menos juntos, nos echo de menos cantando, nos echo de menos riendo, conversando, arreglando el mundo. Pero bueno, ya se podrá, pero bueno, ya se podrá, primo. Amo lo que estás haciendo, amo como has sacado lo mejor de todas las crisis, como todo te hace crecer y como no paras de intentar crecer y ser cada vez mejor. Y no solo lo intentas, sino que además lo logras. Te admiro mucho, Isma. Admiro mucho tu trabajo, tu carisma, tu encanto, tu fuerza, tu densidad. Te amo, primo. En resumen, te amo, te echo de menos, cerquita. Sé que estamos cerquita de todas las otras maneras posibles, siempre. Un beso gigante. Guau, te pasaste. ¿Cómo lo lograste? Espérate, no digas nada, vamos con el segundo el tiro. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? Hola, Isma, mío, querido. Hola, José, preciosa. Oye, a ese programa que están haciendo ustedes habría que ponerles músicos elegidos por casting, porque los dos juntos se deben ver muy bonitos. Ay, ojalá que te vaya lindo con esta iniciativa de tu programa de radio, José. Isma, toda la suerte del mundo, porque te la requete, te la mereces, por talentoso y por muy laburador, muy laburador. Eso es propaganda de tu tía que te conoce bien. Los adoro. Besito. Para la gente que no sabe, para que respires, Isma. Las dos personas que acaban de hablar es Verónica Odo y su hija Valeria Artigas. Verónica, por supuesto, hermana de Willy y tía de Ismael. Y la Valeria Artigas, su prima, que las dos son muy cercanas a mí. Así que obviamente aproveché de tomarme la confianza de escribirles para que me mandaran este mensaje. Así que sorpresa para ti. ¿Qué pasaste? Salud y muchas gracias, ¿no? Te las voy a reenviar por WhatsApp. ¡Guau! ¡Qué increíble! ¿Desde cuándo que no las ves? ¿No las ves a las dos? Que son dos mujeres, uh, las dos muy buenas actrices, poderosa, Verónica Odo ya, maestra, fue mi maestra. Regresé con ella y con su marido, que murió también. En La Finis. En La Finis. ¡Qué increíble! ¡Qué bello! ¿Desde cuándo que no estás con la Vero y con la Vale? Que por supuesto están viendo el programa. A la... a mi prima, la Vali, la... creo que la visité así de... en la reja. Una vez, creo, en toda la pandemia. Como que nos vimos una vez. Y luego la... a mi tía no la he visto desde... desde el año pasado. Así que... ¡Guau! ¡Qué potente! Si bien a veces hablamos, nos comunicamos, pero no es lo mismo. Ya lo sabes. Sí. Y... y... y no nos visitamos no porque no nos amemos, sino porque por cuidarnos en realidad. Por las condiciones, por supuesto. Y... y... y por no querer es como... intentar a... intentar la mala suerte, ¿no? Como intentar el... eh... la posibilidad de que las cosas se... se tornen feas para cualquiera de nosotros, pero sobre todo para mi... para mi tía. Claro. Entonces... no te pasaste. Te he pasado por toda la Vero, así que... No te pasaste. Bueno... Yo aprovecho para hacer un acto de justicia. A propósito de la descripción del proyecto de... de mi viejo, de... de... el exilio en la voz, que... gran parte del material recuperado, eh... Los cassettes me los pasó mi tía Vero, porque eran cassettes, eh... por una parte, eh... para ella, y por otra parte, para mis abuelos, sus padres, los padres de mi viejo, que ella después también ordenó, recuperó, eh... Eh... como se dice... hizo... 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 hizo toda una... una cronología... y una especie como de bitácora de la... de las... eh... de las cintas. Con la descripción detallada, para un trabajo que ella misma hizo de homenaje a mi viejo, hace... veinte años atrás, un poquito más, incluso. Y me pasó todo eso, a... de manera que yo hiciera mi propia investigación y me quedara con lo que yo necesitara. Así que... Nada, muchas gracias, José, te pasaste, y... besos, abrazos, a mi familia, a mi tía Vero, a... Que amo... Entrañablemente, hasta el infinito. Muchas gracias por esas palabras, por ese amor incondicional y esa... y ese empuje permanente, familiar. Gracias a ti, Ismael, por acompañarnos a este capítulo número 19 de Memoria Musical. Espero que lo hayas pasado súper bien. Sí, increíble. Lo cómodo. Se nos fue el tiempo volando, de hecho, teníamos un recuerdo que no revisamos, teníamos unas imágenes de la muralla que queríamos revisar y no alcanzamos por tiempo. Así que, nada, lo que quieras decir antes de despedirnos. Nada, muy... de partida estoy muy agradecido porque me hayas invitado. Y... en serio. Y... y increíble que hayas coincidido con este día en el que también lancé el Roger Waters. Y... Bueno, un saludo para toda la gente que está escuchando, toda la gente que está en sus casas, viviendo lo que está viviendo, más allá de la pandemia, de toda esta increíble circunstancia que vivimos el domingo, que es creo lo más importante. Y con lo que tenemos que quedarnos y no la chimuchina que estamos viviendo estos dos últimos días, que ha sido realmente una especie como de lo peor de nosotros mismos y a lo que no queremos precisamente volver. Y... Y... y no quedarse con eso, sino que precisamente con el gran vuelo y la gran confianza que nos da esta... esta... En el fondo, la resonancia que tiene el hecho que los... las cabras y los cabros hayan salido ese 18 de octubre y hayan removido absolutamente todo para cambiarlo definitivamente todo para los próximos 50, 70 años. Bueno, finalmente yo creo que con eso hay que quedarse y no olvidarse nunca que eso está por muy debajo de nuestra... de nuestra... de esta situación, más allá de la pandemia. Y que... Lo vamos a lograr, Ismael. Sí, por supuesto, no vamos a demorar, pero lo vamos a lograr. No hay que perder el foco, ese es el punto. Ayer, un paréntesis, ya me estoy saliendo un poco del programa, yo hago clases de tarot, entonces estamos viendo Tiray, qué sé yo, y ayer una alumna quiso hacer una pregunta por Chile, y ella misma barajó las cartas, y qué sé yo, ya lleva muchos meses conmigo, y están todas brujeando. Que a mi profesora, mi primera profesora fue tu prima, sin ir más lejos, quien me enseñó el tarot fue la Valeria Artiga. Después pasé a otras maestras, pero ella fue la primera, 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 con ella partí. Muy lindo, muchos años aparte con la Valeria. Y bueno, luego me salí de contexto, pero a lo que voy es que preguntamos por Chile, y si bien hay un diablo que es un objeto, un ahí estaba en oposición, un diablo muy poderoso, igual lo vamos a lograr, igual el camino se ve lindo, duro, difícil, pero no esperanzador, y no real. Así que, vamos, vamos, sí, ya no queda de otra, ¿o no? Fue demasiado maravilloso lo que ocurrió el domingo, así que... Y un aplauso a todas las mujeres que están en la constituyente, increíble. Maravilloso. Nos vamos, niño nuevo, muchas gracias como siempre, usted sabe todo lo que lo quiero. Muchas gracias, Ismael, por estar acompañándonos el día de hoy. El próximo jueves nos encontramos con Pedro Fonsea, vamos a estar en otra onda, revisando, bacán, bacán, y todo. Tiene mucho que contar, nos mandó un audio de muchos minutos, como casi que hicimos el programa entero por audio muy divertido. Así que tiene harto material que contarnos, nos vamos a reír mucho con Pedro. Y nos vamos a ir revisando la cantata Santa María, o sea, vamos mujer, perdón, pero de este video, que no tengo idea de dónde salió, pero lo encontré en YouTube, y encontré bacán que estuviera cantando esta canción. ¡Qué buena! ¿Quiénes son estos personajes? Está, bueno, el que me invitó es que está tocando el bajo, que es Gonzalo Canales, que también un gran amigo que ya no está entre nosotros. Y que durante muchos años fue, acompañó a Manuel García, a su guitarrista y bajista también. Y él me invitó a este proyecto del guitarrista, cuyo nombre, perdona, no recuerdo, perdón. Está bien, está bien. Siente que yo no sabía de dónde era este video, lo encontré, lo encontré bacán. Está bien, muy, muy, muy bonito. Está la la más raíz. Sí, lo recuerdo, y además un saludo a Gonzalo ahí donde esté. Súper. Nos vamos con, vamos mujer, nos tenemos que ir, son las 9.8. Un abrazo a la distancia, Ismael, espero que lo hayas pasado muy bien. Gracias. Ya nos veremos en persona y nos daremos aquel abrazo. Y así sea. Que nos vamos a deber. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves junto a Pedro. Chao, 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 a todos. Y esto se sube a YouTube, en RadioSquera.cl y en Podcast por Spotify. Nos vemos. ¡Susper. 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 Vamos a la ciudad a todos. ¡Se al inst tú! Jumber para que entrar, no hay que entrar. Confía, que ahora vas a ver, porque神 hija que todos van a entender. ¡Gracias! 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 Imagina una cerveza nacida en el fin del mundo Que gracias a su origen, su gente Y sus tradiciones FABOR UNICO Una cerveza hecha en punta arenas Con las apuras y la riqueza de los frutos del sur Con el auténtico sabor de la Patagonia Porque sólo un lugar único es capaz de crear una cerveza única Cerveza Austral El sabor de la Patagonia Para esos días donde las reuniones por Zoom se toman la agenda completa de la semana Días donde el tiempo se convierte en tu bien más preciado Días donde no importa cuántas reuniones tengas ni el camino